Hola amigos de Have a Nice Day, hoy vamos a responder una de las preguntas frecuentes que nos hacen cuando vamos a alguna pista ¿Cómo frenar? Hay que recordar que aunque está al frente, como el freno de los patines de ruedas, el pico no se usa para frenar Es algo muy peligroso de hacer y que a todos nos pasa, miren esto Entonces ¿Cómo se frena? Es muy sencilla, con uno de tus pies raspa el hielo hasta que la velocidad se vaya reduciendo Sin embargo requiere un poco de fuerza si te mostramos un método más simple Toma tus rodillas y hazte bolita hasta que vayas perdiendo velocidad Practica, con el tiempo seguro te saldrá mucha escarcha ¡Felices patinadas! Gracias por ver el video y Have a Nice Day ¡Felices patinadas! ¡Felices patinadas! ¡Felices patinadas! ¡Felices patinadas! ¡Felices patinadas! Gracias.